Esta madrugada un bus se volcó tras despistarse a la altura de la cuadra 28 de la avenida Circunvalación en el distrito de San Borja. El conductor señaló a las autoridades que perdió el control de la unidad tras quedarse dormido. El 40% de los peruanos cree que el actual Congreso es igual que el legislativo disuelto el año pasado, según una nueva encuesta de Datum, y otro 40% expresa que es mejor. El Ministerio de Salud vacunará a la población vulnerable de los establecimientos penitenciarios de todo el país en trabajo articulado con el INPE para proteger de las enfermedades prevenibles por vacunas. CEDAPAL informó que hoy miércoles 5 de agosto habrá corte de agua en distintos puntos de San Juan de Lui y Gancho desde las 2 de la tarde a 10 de la noche. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada Busca Premier, Martín Vizcarra acepta decisión del Congreso y armará nuevo gabinete. Música